¡Buenas noches! Bueno, creo que hay que empezar por el final. Cáceres ha sido superior, ha partido, creo que ha tenido solo una dirección, que es la que ha marcado Cáceres. Nosotros hemos estado muy mal, no hemos competido y, bueno, tenía miedo porque durante la semana no hemos podido entrenar. No hemos podido entrenar con ocho jugadores nada más, no hemos hecho cinco contra cinco y estábamos sin ritmo. Y creo que hay dos detalles importantes. La puesta en escena del equipo ha sido buena hasta que ha surgido el problema de Cuny, que está mareado y a partir de ahí nos hemos difuminado, nos hemos perdido. 17 pérdidas de balón, porcentajes muy malos y, bueno, creo que a partir de ahí Cáceres ha transitado en ritmo y en acierto y en lo que ha propuesto. Nosotros lo hemos intentado más con el corazón que con la cabeza, pero nunca hemos podido voltear el juego. Y estoy preocupado por la cantidad de lesiones. No hemos podido entrenar, ahora se nos cae Cuny, Guilin, Samoa, que no está todavía y hoy Dimitri, pues no está. La segunda o tercera falta de Flix ha sido también determinante y es un lujo para nosotros que los pibos estén en anotaciones cortas. Hablamos de una asociación, Gustavo, de que nunca habéis podido agarrarnos al partido, ¿no? No, hemos subido defensas, pero llevábamos siempre tarde. Yo creo que he tenido la sensación de que el equipo no tenía ritmo. Nos ha faltado ritmo siempre. No estábamos, no teníamos chispa, no teníamos feeling. Yo creo que ha sido por la semana tan mala que hemos tenido. No hemos podido, ya te digo, trabajar correctamente. Y luego yo creo que, bueno, Dimitri hoy ha estado muy mal y Cuny, hasta que él ha estado en pista, creo que estábamos aguantando. Y bueno, yo creo que lo hemos notado. Esto, por un lado, yo creo que Cáceres ha hecho muy bien el trabajo sobre Jorge Sanz, sobre todo Corrales. Nunca hemos podido dar frescura al equipo, ni con Pablo, ni con Monagán de uno, ni con May, con pequeños. Nosotros hacemos mucho daño cuando jugamos con altos, con Gillian y con Fliss, al 3 y al 4, cambiando, alternando posiciones polivalentes y cambiándose en los bloqueos. Pero hoy no podíamos hacerlo porque teníamos una desventaja grande, ¿no? Y bueno, a partir de ahí intentas, intentas, pero no, ves que no, que no te reenganchas, ¿no? Bueno, sacar conclusiones y recuperar a los jugadores y, bueno, seguir trabajando. Es una derrota dolorosa, ¿por cómo ha sido? ¿Por no encontrar tampoco la reacción oportuna para poder entrar? Bueno, intentas subir las defensas, intentas encontrar la reacción, pero a veces las sensaciones no las tienes buenas. Si lo intentas, lo intentas, pero repito, no, por muchos cambios de jugadores, por intentar buscar alternancias, no encuentras, no encuentras el, a veces, pues eso, el decir, bueno, parece que tengo un equipo, yo ya que se estabiliza, ¿no? Pues no, no hemos estado estables en ningún momento. Hemos maquillado al final, es decir, así, hemos maquillado al final, no es normal, un equipo que el otro, hace cuatro días o una semana venimos a jugar un partidazo, hoy hemos estado totalmente dubitativos, faltos de chispa. Y repito, yo voy a sacar una conclusión positiva de encontrar de que no hemos tenido una semana de buen trabajo. Repito, es muy difícil preparar un partido sin poder entrenar durante toda la semana con diez jugadores. No hemos tenido ritmo, nos gusta correr y hoy no hemos estado. Y bueno, yo creo que lo hemos notado, independientemente de que Cáceres sabíamos cómo iba a jugar, sabíamos lo que iba a hacer, ha tenido acierto. Y sobre todo, ha tenido mentalmente, cuando ha empezado a coger diez, doce puntos de ventaja, ha jugado muy suelto, porque Cáceres cuando juega a favor de marcador, es un equipo que él crea desde el tiro exterior, desde la circulación de balón, desde la amenaza de tres, de correr, de subir defensas, pero cuando se encuentra en dinámica de puntos arriba y tener una ventaja en el marcador. Le cuesta mucho jugar en contra. Y sabíamos que nosotros teníamos que intentar meter esa presión mental para que Cáceres jugase en contra del marcador. Y no lo hemos logrado nunca. Entonces, bueno, a partir de ahí, el que hemos sufrido, así hemos nosotros. Nosotros. ¡Ventile negros unidos son Cáceres! ¡Ventile negros unidos son Cáceres! ¡Golos de un equipo donde hace millar! ¡H-H-H-H-S-U-E! ¡C-C-C-C-C-Cáceres! ¡C-C-Cáceres! ¡C-C-C-C-Cáceres! ¡Cáceres tiene, vale, heißtlo! ¡Gracias por ver!